saludos desde panamá vamos a presentar ya el último documento de las conferencias generales del episcopado latinoamericano aparecida sabemos que se celebró en el año 2007 con el papa benedicto 16 el título de la conferencia es discípulos y misioneros para que todos los pueblos tengan vida en él en jesucristo yo soy el camino la verdad y la vida muchos están preguntando si si el papa francisco no hará otra nueva conferencia él ha dicho que no porque aparecida no puede desaparecer tan pronto y porque además el mismo ha confesado lo hizo en una reunión con el celam que el documento sobre la alegría del evangelio la exhortación apostólica donde él hace su programa pues es una continuación y un resumen y una aplicación del documento de aparecida así que no va a haber por el momento otra conferencia qué estructura tiene el documento pues la acostumbrada ver juzgar y actuar en tres partes verdad primero se analiza la realidad y se ve una realidad que nos interpela porque contradice el reino de la vida entonces aparecida quiere responder a esa realidad con el evangelio la buena noticia de una vida nueva y plena para todas las personas y para nuestros pueblos eso exige una iglesia en estado de misión una comunidad de discípulos y misioneros en actitud de conversión pastoral y de renovación permanente para recorrer desde la opción preferencial por los pobres un proceso un proceso que tiene varias etapas en primer lugar la experiencia personal la experiencia personal de fe el encuentro con jesucristo eso es lo que nos hace discípulos un encuentro con jesucristo personal en la fe después convertidos a ese señor una vivencia comunitaria los discípulos de jesús viven la comunión como aquellos primeros discípulos la comunión eclesial después una sólida formación bíblica y teológica y precisamente ahí se insiste verdad de la importancia eso en la iniciación cristiana en la catequesis permanente no sólo unos pedacitos de catequesis en algunos momentos de la vida sino siempre y por último el compromiso misionero de la comunidad el paso de una pastoral de conservación a una pastoral misionera la capacidad de dar nuevas respuestas a los interrogantes actuales así que ese proceso bien clarito verdad primero el encuentro personal con jesucristo la experiencia de fe después la comunión vivir en comunidad después una sólida formación bíblica y teológica para poder vivir el compromiso misionero además de esta visión global de este itinerario del documento de aparecida pues vamos a detenernos un momentito en dos de sus temas principales el tema de los discípulos misioneros y el tema el tema perdón precisamente de la misión permanente así que en primer lugar discípulos y misioneros discípulos y misioneros ese es el tema central de la conferencia de de aparecida verdad que se va desarrollando y enriqueciendo a lo largo de todo el documento por ejemplo en el número 29 se habla de la alegría la alegría del discípulo misionero en un mundo triste con tantos problemas nosotros sabemos que conocer a jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona y nos llena de alegría entonces anunciamos eso el evangelio de jesucristo la buena nueva de la dignidad humana de la familia de la vida del trabajo de la ciencia y de la solidaridad con la crea con la creación por eso todo discípulo es misionero el verdadero discípulo es misionero y el verdadero misionero tiene que ser discípulo decía benedicto 16 que son como las dos caras de una moneda o de una medalla y por supuesto la misión no es un programa o un proyecto es compartir esa experiencia de fe es testimoniarla y anunciarla de persona a persona de comunidad a comunidad y de la iglesia a todos los confines del mundo discípulos y misioneros para que el mundo crea la iglesia es comunión para la misión discípulos misioneros que saben escuchar escuchar leer la manifestación de dios en la historia en la vida en las culturas los nuevos llamados que dios sigue haciendo en los acontecimientos discípulos y misioneros que saben discernir saben discernir los signos de los tiempos el paso de dios por lo cotidiano por la vida de las personas de las comunidades y de los pueblos y discípulos y misioneros que saben celebrar primero proclamar el querigma las maravillas de dios y después celebrar la salvación que está aconteciendo en la historia el misterio pascual encarnado en la historia de los pueblos y por eso una iglesia así de discípulos misioneros tiene que vivir la misión permanente y esto es una de las cosas me parece a mí que peor se se entendieron y se siguen entendiendo del documento de aparecida porque nosotros estamos acostumbrados a hablar de misiones más que de misión verdad unas misiones cada poco tiempo hacemos unas misiones visitamos predicamos no no se trata de hacer misiones se trata de vivir en estado de misión permanente todo el tiempo verdad todo el tiempo misioneros es la iglesia en salida que dirá después el papa francisco no encerrada en sí mismo sino en salida buscando a los alejados en misión permanente y el documento de aparecida nos dice cuál es la finalidad de la misión permanente es precisamente vivir el encuentro con jesús esa dimensión de conversión personal pastoral y eclesial que impulsa a los bautizados hacia la santidad y el apostolado hacia la evangelización de los que han abandonado la iglesia de los que están lejos y los que aún no han experimentado la fe cuáles son las exigencias de esa misión permanente pues dice el documento de aparecida que la iglesia necesita una fuerte conmoción que le impida instalarse en la comunidad en el estancamiento y en la tibleza al margen del sufrimiento de los pobres del continente un nuevo pentecostés renovar la espiritualidad la oración pero también las actitudes prácticas verdad para salir de nuestra conciencia aislada y lanzarnos con valentía a la misión de toda la iglesia y cuáles son los medios pues beber la palabra de dios que es el lugar privilegiado del encuentro con cristo la eucaristía que es la fuente y la cumbre de toda la acción misionera el testimonio de vida con la cercanía con la humildad con el diálogo pero también con la solidaridad con el compartir con el compromiso de la justicia social y construir una escuela que sea perdón una iglesia que sea casa y escuela de comunión servicio a la sociedad especialmente a los más pobres y a los que sufren el documento de aparecida habla de una misión para comunicar la vida y en la conclusión del documento habla precisamente de toda esta gran visión de todo este llamado de toda esta iglesia de discípulos y misioneros en actitud de misión permanente hay que renovarse hay que convertirse hay que avanzar en el testimonio de vida y en la búsqueda de de aquellos que más necesitan la luz del evangelio